Miren, 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 miren. 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 Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren, miren. Vino con toda la familia. 22 centavos y una silla. ¡Vamos! ¡Vamos, giramos, giramos! ¡Venimos el ganador! Hay un nuevo ganador entonces. Que se acerque acá el alcalde de la entrega de la medalla. El partido entonces. ¡Vamos! Todos han ya quedado en el camino. Pues mira que va como un coronero ese. ¡Vemos! ¡Casi se nota con el muro! ¡Voy bien! El ganador. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, giramos! ¡Vamos, vamos, 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 al final! Hay una competencia reñida por el último lugar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!